Pobladores que utilizan la vía de desvío del terreno del ex aeropuerto para llegar a la asociación de vivienda Alto Mayo o dirigirse al distrito de Chantaló se encuentran mortificados por las condiciones pésimas en la que se encuentra dicha carretera, producto de las intensas lluvias que se vienen registrando en la zona y la falta de mantenimiento de la vía alterna. Se ha tornado intransitable producto del lodo que se forma. Varias unidades móviles quedaron atollados en medio de la carretera e incluso se ha reportado accidentes de tránsito. Los transportistas y personas que habitan en la asociación de vivienda Alto Mayo solicitaron la intervención de las autoridades y de la empresa que viene ejecutando el proyecto de asfaltado y mejoramiento de la vía de la carretera que conduce al distrito de Chantaló.